¡Siguen amigos! 25 años en un profesional en lujo Un sueño que os lleváis a hacer realidad Y a debutar como profesional en novembro Una pequeña visión no otro dejó uno atrás Y a debutar en Xajeiro Entregando, adestrando, partió la ley Pero por fin, o ventrex, 14 de marzo O 15 ya Chegó o día Chegó o día do miña Oxe, todos participamos Un sueño Un sueño que esta noite Puede ser realidad ¡Gracias! 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 Llegó a Festa de Piña, séptimo llenadero combate de la Noite, profesional, sí, muy profesional, sí, muy profesional, un goznosos, algo gozo, algo boinoso, séptimo llenadero combate de la Noite, no recucho azul, desde Portugal, un duro pecador, un duro bajador, Carlos Antonio. Llegó a Festa de Piña, séptimo llenadero combate de la Noite, cuatro saldos de tres minutos cada liceo, no recucho azul, desde Portugal, Carlos Antonio. Llegó a Festa de Piña, séptimo llenadero combate de la Noite, y la Nile, séptimo llenadero combate de la Noite, las manos en el centro de la Noite, que no recucho azul. Llegó a Festa de Piña, séptimo llenadero combate, ya no recucho azul, y aquí no la quisieron, ¡Llegó a Festa de Piña! ¡Sí!, dián de Belén, luego de 25 años, luego de controprofesional, ¡Llegó a Festa de Piña! ¡Llegó a Festa de Piña, ¡Tenno Clubes Swans! de Palmuerto Villeiro Oquillo ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 En mi cama pero se de aquí me calababa en mi sentío Piña, 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 piña Bueno, yo quería aprovechar Quería para darte un regalo como padrino Hotel de Búl Profesional Estos guantes, formas que utilicéis Una de las minas defensas do campeonato de España A ver, ahí, pues, subí moito gracias a ese combate Quiero regalar a Xos que se tenga xos que me dero a mí E conllevamos un moción para ti con la presidencia de Pedro ¡Mamma mía, cómo está o Piña! Séptimo combate de la noche Verdadeño combate de la noche Categoría profesional, no, profesional no Muy, muy, muy profesional Muy profesional A ver, a ver al pedido de provision ¡Contalo con los brazos, con los brazos! Bele partido ¡Gracias!